hola buenas gente y bienvenidos a un nuevo capítulo de minecraft un nuevo capítulo de la serie de mods y hace noche vamos a dormir durmamos 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 y bueno el capítulo de hoy básicamente lo quiero invertir para una cosita en particular está la quarry si está parada lo cual implica probablemente que haya llegado al final puesto que creo que recordar que le puse carbón hace poco vamos a ver vamos a ver miramos un momentito un momentito que no cuesta nada si ha llegado a ver rock vale pues ya me encargaré de quitarla y de ponerla en sus respectivos en su respectivo lugar en el capítulo de hoy quería avanzar un poco en el mod del witchery pero básicamente para poder conseguir una cosita en particular si recordáis el otro en otro capítulo bueno he puesto aquí las estanterías las estanterías que hice en el capítulo anterior sirven para almacenar libros encantados entonces aquí los he puesto así un poco en plan chulo para tenerlo un poco ratenado y básicamente os quería enseñar eso aquí arriba que quiero hacer en el capítulo de hoy quiero hacer un quiero hacer con el witchery un asistente que me va a ayudar a encontrar diamantes creo que tengo menos mal que tengo aquí un diamante no sé si la quarry ahora ha cogido 15 diamantes ha encontrado hace mucho la verdad que no que no que no miraba lo de la quarry pero está claro que ha trabajado a destajo de todas formas la intención que tengo la intención que tengo como os decía perdonad que he tenido que cortar por si habéis notado un poco de movimiento en la cámara es utilizar precisamente uno de estos diamantes sólo uno vale el resto lo puedo dejar aquí 14 15 que pasada para encontrar más diamantes todavía de manera que lo primero de todo voy a coger voy a hacer unos picos igual hago primero un pico de diamante ya que tengo tantos esto aquí y un par de picos más un dos tres un dos tres incluso otra una pala epa no vuelve aquí vuelve a mí vuelve a mí lingotes a ver un dos tres un dos tres vale y creo que hay que caer palos sí señor esto ponemos esto por un lado diamante por aquí y tenemos nuestro pico de diamante y ahora esto así y tenemos una pala y dos picos de hierro esto aquí esto aquí y esto a donde los palos muy bien y nos vamos a los círculos mágicos y lo que vamos a hacer va a ser crear digamos un cerrado bueno he hecho otra vez los ropas de mago porque si recordáis cuando entré en aquella dungeon que había allí pues perdí cuando me mató el troll aquel perdí las ropas de mago y la verdad es que es bastante útil sobre todo de cara a evitar posibles problemas con los creepers que ya me estuvieron tocando las narices mucho hace un par de capítulos por aquí o en el anterior yo no me acuerdo entonces la cosa es vamos a hacer un cerdo como os decía que creo que eran estos los ingredientes los he preparado aquí el altar se necesitaba 2000 de energía tengo 4000 y pico y se necesitaba un círculo de 7 por 7 o sea que este he quitado el que había afuera y ya está entonces básicamente esto por aquí la artana por aquí esto por allá y la chuleta de cerdo por aquí vale pues tiramos la chuleta tira vale no me va a venir porque no he quitado el modo magnético vale tiramos el oro tiramos la chuleta tiramos el tropo flag y la artana y uuuh no the area central is not clear no será por el será por esto por el altar no creo no igual si eh veo vale a ver vamos a ponerlo aquí fuera 1 2 3 creo que el altar tenía hasta 16 de de capacidad a ver ponemos no esto aquí ponemos la cabeza de guider y ponemos el cáliz con sangre ahora se tiene que acumular y en cuanto esté un poco acumulado vuelvo con vosotros vale ya lo tengo con más de 2000 así que vamos allá a intentarlo otra vez era esto por aquí esto por allá esto por aquí y esto por allá salimos y a ver si funciona ahora ole aquí tenemos y la artana no la ha cogido no sé por qué igual no la tenía que coger pero bueno tenemos aquí a nuestro amiguito que es si como veis es un cerdo a ver por favor sígueme usted aquí viene es nuestro amiguito que ya le pondré nombre creo que se que atraviesa atravesa paredes y todo eso así que no tengo que tener un problema por eso aquí lo tenemos vale pues es nuestro amiguito el cerdito que lo que va a hacer es ayudarnos para conseguir diamante como nos va a ayudar para conseguir diamante pues si yo le voy a dar un diamante y entonces el bicho se va a volver medio loco y cuando encuentre un diamante por aquí cerca pues va a a decirme dónde está se supone esa es la teoría entonces la idea es que yo le doy un diamante el tío empieza a andar es ahí a ver y yo creo que me ha timado vamos a por otro diamante me la voy a jugar me la voy a jugar no puedo no creo que sea ya que sea tan cerdo nunca mejor dicho de robar diamantes a ver voy a coger un par de ellos por si acaso no es precisamente un material que me esté sobrando en la serie tampoco es un material que que me esté dando problemas para encontrarlo porque gracias a la quarry bueno la verdad es que con la quarry he utilizado o sea he abierto mucho hueco tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez agujeros con este once al final es ella la que me ha encontrado la mayor parte del diamante pero vamos a ver la idea es que tú vengas aquí conmigo vale te voy a hacer un poco de espacio igual no creo que sea eso pero bueno por si acaso ven aquí cerdito vale y te doy un diamante ahora si se puede andar a ver, a ver, a ver aquí aquí hay un diamante empiezo por las botas estas a ver, a ver, a ver no sé si es ahí porque es ahí o me está está un poco bugueado por el por la tierra un pollo vale, a ver subimos si intento ponerle esto bajo los pies sí lo he encontrado 236, 62 150 vale no puede ser 62 236, 62 150 vale pues me voy a poner a cavar ahora mismo a ver, ven aquí chico ven aquí bonito a ver ven aquí vale ven aquí ven aquí bueno me basta con que te quedes ahí sentadito muy bien 236 se supone que era bueno voy a hacer una cosa y es poner aquí una especie de barrera arquitectónica se pone ahora de noche como empiezan a mis bichos verás tú que gracia a ver 1, 2, 3, 4, 5 cogemos algún bloquecito de estos más 1, 2, 3 1 por aquí y ahora 1 y 1 se supone que aquí abajo tendría que haber llama entre 236 donde me ha dicho a ver 236, 62 150 236, 150 es aquí así que se supone que bajando hacia abajo cosa que no es muy recomendable en Minecraft pero bueno vamos a hacerle un poco de caso aquí al amigo por lo menos nos ha encontrado hierro pero claro vaya negocio que hacemos si por cada diamante nos da un poco de hierro la verdad es que no no es la intención vale, vale, vale seguimos hacia abajo un poco de tierra seguimos con esto mezmer continuamos hacia abajo continuamos para bingo y en el próximo capítulo lo que pienso lo que tengo en mente de hacer es irme lejos de aquí ¡DIAMANTE! ¡DIAMANTE! no se ha hecho caso o sea ha funcionado básicamente entonces por cada no me jodas que solo va a haber un diamante toda esta zona o sea la idea era que por cada diamante que yo le doy el tío me encuentra por lo menos cuatro o tres porque vaya forma de hacer negocio si no ¡uh! bueno uno de los estos ya está a ver este era doscientos 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 más hacia abajo ¡uh! bueno por lo menos ha encontrado uno vemos que el cacharro funciona el bichito ya estaba yo pensando la bronca que le iba a echar si por lo menos no me daba un diamante vemos que uno por lo menos me ha dado y algo de hierro que no está mal siempre viene bien tener hierro lo que me parece extraño es que hubiera uno así solo nada por aquí nada 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 bueno pues vámonos para arriba cogemos disculpadme cogemos roca y subimos y lo que voy a hacer ahora va a ser primero dormir segundo coger un par de cubos de agua o con unos será suficiente para evitar este tipo de problemas de encontrarnos lava de golpe ¿vale? y vamos a ver si nuestro querido amigo vape el cerdito valiente pues vamos a llamarle vape el cerdito minero nuestro querido amigo vape el cerdito minero no se encuentra algún diamante más tenemos aquí un creeper que va a pasar de nosotros porque yo he puesto a la chaqueta de mago que la verdad es que es un puntazo eso de que pasen de nosotros si tenemos esa chaqueta y por lo menos de esta forma pues vamos a ir encontrando diamante fácilmente la idea como os digo es esa o sea es coger el el cerdo y que encuentre pues mena de diamante pero claro no una se supone que debería encontrar alguna más dejamos aquí el hierro y nos piramos donde el cerdito a ver si nos da algo más salimos por aquí entonces lo que os decía de cara al próximo capítulo la idea que tengo es irme lejos de aquí aprovechando que tengo la escoba y ponte en pie y sígueme vámonos un poco lejos de casa que esta zona ya la la llenaremos de quarry y con ello conseguiremos más diamantes seguro ven por aquí vamos por aquí arriba y a ver si por aquí encuentras algo y a ver si por cierto termino ya de hablar de lo que tengo previsto para el próximo capítulo y es aprovechando que tengo la escoba y puedo volar pretendo irme lejos de aquí vale cargar nuevo mapa ah esto es aquí bonito ven aquí cargar el mapa que no esté ya cargado ir a las zonas a las que todavía no he estado y empezar a picar como un loco porque tengo metido el mod del tinkers pero el mod del tinkers lo metí posteriormente no lo metía desde el principio con lo cual toda esta zona que esté cargada no va a cargar ningún tipo de material del tinkers pero las partes que todavía no hayan cargado de minecraft pues sí que habrá a ver ¿qué? no me habrá hecho se ha pirado o sea que básicamente he perdido dos diamantes he perdido el primer diamante que no le he dado la gana de hacer nada con él y he perdido este diamante el segundo no lo he perdido ni lo he ganado porque ha sido básicamente joder estoy pensando ¿no? igual en algún momento aparece aquí un oink igual es que se ha ido muy lejos y pues se ha teletransportado pero me cago en el cerdo y en la cerda que lo parió vamos a ver que mala leche me está poniendo esto let's go to see one thing vamos a ver nada no nada por aquí nada por aquí la idea es buscar donde salía el drop of luck que ahora mismo no me acuerdo no, 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 no por aquí no creo que era por aquí ender no drop of luck diamant va por ah, el drop of luck es que no me acuerdo drop, drop, drop drop of luck era mutandis extremis refine débil vale, vale, vale mutandis extremis creo que tengo aquí algo vale no, perdón refine débil y mutandis extremis tengo aquí refine, mutandis y me falta el fresco de agua vale agua mutandis extremis y refine débil drop of luck vale, estupendo y ahora con el drop of luck la artana una chuleta de cerdo cruda que tenemos aquí y un lingote de oro anda que no me está saliendo caro el cerdito de las narices volvamos a los círculos y vamos a hacer otro vamos a coger por si acaso otro porque aquí con la bontería me está me está dejando sin diamantes todos los que me han controlado la cuerda y me los está comiendo el maldito babe el cerdito minero me va a llamar babe el cerdito cabrón vale y encima me traigo el libro de los cojones que es de la parte de arriba de casa si es que vale, vamos a ver eh tiramos el lingote tiramos el drop tiramos la artana y tiramos nada porque me lo está cogiendo todo chuleta por aquí esto por aquí y el drop por allá vale drop esto esto y esto y claro porque me lo está cogiendo porque ahora si que tenía puesto el modo magnético esto aquí esto aquí nos salimos para afuera aparece otra vez muy bien y ahora ven conmigo venga a ver sígueme y hazme el favor de encontrar las cosas a la primera volvamos a la parte de arriba ay de verdad eh que esto de la magia unas veces funciona a las mil maravillas y otras en cambio me está siguiendo el bicho o si está aquí unas veces funciona a las mil maravillas pero otras da unos quebraderos de cabeza que no son ni medio normales a ver venimos por aquí vale tenemos aquí al bicho este vamos a darle un diamante y ahora se supone que tendrías que encontrarlo venga vete a buscar muy bien bonito muy bien vale si no te importa te voy a quitar de aquí y te quedas ahí quieto 130 195 135 136 136 vale 195 136 ha dicho pero está aceptado en otro sitio supuestamente aquí ¿no? 125 136 y 77 que siempre te da la la esto de abajo aunque realmente no esté justo abajo y al final he cogido si por si acaso voy a poner esto aquí no me voy a decir que lo necesite esta vez ha funcionado la primera no le he tenido que dar dos bueno ya que estamos nos llevamos el oro el hierro que siempre viene bien y más aún cuando toca tanto joder muy bien muy bien muy bien muy bien venga ahora si otra vez en modo magnético y seguimos para abajo hasta dar con el diamante espero dar antes con el diamante que con lava o algo parecido ahora mismo me estoy quedando sordo porque tengo puesto el volumen a tope este hueco venga venga 25 23 22 21 20 oigo un zombie y oigo lava y como no me la quiero jugar voy a ir ostras pedrín al final con la tontería casi me mato ¿sabes? creo que eso ahí era diamante no hay sal ole por aquí debería aparecer el diamante no le está quedando mucha más oportunidad al cacharro este de salir diamante y se supone que era ahí vamos a ir por aquí poco a poco desde aquí al lado uh vale cogemos por lo menos esto uh no 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 vale 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 cogemos esto uno dos y tres y seguimos hacia abajo pues me va tocar las narices el cerdo que me ha dado una posición no correcta a ver se supone que aquí estamos en 195 136 estamos 195 136 pues voy a picar un poco esta parte a ver pipiripipipim bueno redstone al final menos diamante me está encontrando de todo el bicho este vale y de verdad que no va a aparecer diamante por aquí cuando se supone que al bicho yo le he dado diamante para que me encuentre diamante y me iba a encontrar diamante y yo estaba ya todo emocionado 195 136 136 eso es eso es aquí se supone que por aquí tendría que aparecer el diamante y no aparece amigo 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 me piro me piro me piro antes de quemarme me piro antes de quemarme me piro me piro me piro de la misma uff 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 pero uff uff vale a ver salimos por aquí uuuh por lo menos mira una esmeralda no la había visto o no me había fijado antes a ver por aquí hay algo aparte de un creeper vale nada por aquí nada por aquí nada por aquí hay o sea natursar ore o sea nada no ni ore ni ore ya es directamente más redstone que de eso tengo de sobra en casa bueno pues nada un nuevo timo del colega le voy a pegar un tortazo que va a ver el lo que es bueno le voy a dar una oportunidad más de que me encuentre diamante tan solo una si no me encuentra diamante en esa oportunidad que le doy le meto una somanta de golpes que le envío al inframundo de los cerdos ah pero si te ha encontrado hierro y te ha encontrado redstone y que no me ha encontrado lo que quería que tú aquí tan a gusto no a ver ponte a trabajar pero te voy a llevar lejos no vaya a ser que pienses que aquí está otra vez el diamante si ya sé que debía estar aquí según el cacharro este pero por lo que he visto no estaba o sea me he puesto a picar y no estaba por si acaso voy a picar en este mismo punto vale y si encuentro algo ahora grabo pues no he picado justo en el punto en el que el cerdo se había sentado pero no he encontrado diamante lo que si he encontrado aparte de unos zombies que no estoy viendo pero que están tocando las anises por aquí por aquí por algún lado es esta esmeralda y otra esmeralda que estaba también justo aquí en la pared que bueno por lo menos dos esmeraldas aquí está que algo es algo pero bueno diamante lo que se dice diamante no me ha encontrado así que me lo voy a llevar a otra parte me lo voy a dejar a llevar lejos de aquí y le voy a dar otro diamantito a ver si esta sí que sí acierta y me consigue vaya 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 usted a saber por lo menos más de uno porque antes me ha encontrado uno pero solo uno yo esperaba que encontrara alguno más pero se ve que no no estaba por la labor así que ven aquí vámonos para arriba y vamos a ver si encontramos algún punto así más o menos liso en el que te dé por encontrarme un diamantito un diamantito no un yacimiento vale a poder ser que haya más de uno estás por aquí cerca cerdito ya empezamos ya empezamos que me funde que me funde que me funde que me funde voy a voy a voy a voy que pillo que pillo que recibo pero vamos y de que manera pero que que bicho es ese que mala bestia que mala bestia bueno a ver a ver donde está con el cerdito vale el cerdito está aquí como le mate el cerdito antes de saber si va a servir para algo o no le reviento cállese ya usted hombre cállese ya usted que sí que sí que sí que sí que recibo que recibo que recibo y de que manera me piro de aquí de la misma el cerdito que me siga cuando pueda aquí estás muy bien vamos 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 menos mal que por lo menos los creepers me dejan tranquilo y solo me ataca ahora los hombres luego tendré que hacerme también pues ojalá existiera mira un un ropaje para que no atacase nadie aquí tenemos al cerdito le dejamos aquí un poco sentado para que le dé el aire por la noche voy a dormir en un momento y nos llevamos el cerdito a otro lado vamos a ver dormimos que desaparezca todo lo que tenga que desaparecer muy bien y nos vamos con el cerdo a otra parte cogemos otro cubo de agua ponemos ya que estamos oro creo que no he cogido esta vez pero metal sí hierro y vamos a ver el cerdito venga usted por aquí venga vape vámonos vámonos esta zona por ejemplo es como muy como muy grande y probablemente haya algún diamante pero como voy a poner las quarries también en algún momento me voy a llevar ya un poco más lejos a ver encuentra algo piensa olfatea vale igual esto implica que no hay ningún diamante cerca vas a ir a algún sitio o simplemente vas a seguirme me cago en tú pues nada está claro que más que el cerdo uuuh si mira 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 288 64 203 teóricamente se ha acentado como por aquí vale pues quítese usted un poco y justo donde la esto vamos a quitar para abajo uuuh que turbio vale seguimos hacia abajo vale 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 o sea que parece ser que basta con con que aunque en un primer momento el el cerdo no tenga cerca un diamante si ya le has dado un diamante es como que se guarda hasta que se queda cerca de uno más o menos es lo que da la sensación vale por aquí parece ser que no hay ninguno ya estamos bajando mucho el pobre cerdo se la está jugando porque escucho estoy escuchando lava voy a ver si vale aquí tenemos a el sardore a el sardore vale aquí tenemos si lo he encontrado uy 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 que susto ha encontrado y por lo menos dos probablemente haya tres tres cuatro a ver cuánto más cuánto más cuánto más cinco probablemente solo sean cinco pero oye cinco diamantes ya está bien por lo menos recuperamos la inversión que hemos hecho en un primer seis seis diamantes parece ser que seis diamantes nos quedamos en seis diamantes nos quedamos en seis diamantes parece ser pero oye no está nada mal seis diamantitos uno dos tres cuatro cinco seis y nada más por aquí vamos a coger un poco el redstone ya que estamos oye seis diamantes más el que me ha encontrado siete más dos que hemos perdido o sea menos dos perdón que hemos perdido son siete menos dos cinco menos yo creo que al final nos quedamos en tres o en cuatro diamantes en positivo no está mal la verdad es que no está mal pero bueno ya sabemos que funciona vale entonces de momento babe el cerdito minero se va a quedar con nosotros una temporada hasta que decida desaparecer como ha hecho su predecesor y en el próximo capítulo cuando me vaya por ahí lejos y empiece a conseguir ya materiales para el tinkers y tal que bueno que teóricamente podría empezar ya creo muy bien muy bien no ya no evidentemente cerdo cocido no vas a comer porque son tus tus esto tus parientes no pero igual una zanahoria no creo que quieras comer no creo que tengas ganas de comer a ver ven por aquí muy bien entra en casita este es tu hogar no te vayas entra entra y por lo menos tú sé que te vas a quedar quieto y no vas a empezar a dar vueltas por aquí como todo el mundo hace porque ya verás esto parece un corral que está bien organizado pero cada uno va a su bola y bueno que sé que el tema del tinkers que podría empezarlo ya tengo arcilla y tal podría hacer los ladrillos pero bueno pues poco a poco iré consiguiendo los demás materiales necesarios y me iré metiendo con el tema y espero que podré hacer un pico lo suficientemente bueno como para saber que voy a obtener muchas probabilidades de que de una sola mena el diamante pueda tener más vale la roca por allí la roca era una película muy buena por cierto deberéis verla aquellos que no lo hayáis visto la roca esto roca 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 aquí tenemos un poquito de grava grava por aquí y tenemos también arena tenemos también tierra tenemos aparte de esto alguna cosita esto por aquí esto por allá tres esmeraldas no está mal oye no está mal aparte de los diamantes encontrar tres esmeraldas no está nada mal esto así vale 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 una una artana que podemos dejar aquí y que nos serviera para invocar el próximo cerrito en caso de que el que tenemos se quiera marchar esto así vale aquí guardamos los champiñones aquí guardamos la amapola aquí guardamos también no va aquí pero bueno ya que estamos vamos a guardar en su sitio las semillas de veladona nos ponemos los zapatitos de charol los aisard los metemos ya en su sitio ya que estamos y bueno 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 esto así esto así esto así al final con la tontería casi casi nos hemos quedado sin sin pico de hierro tanto picar hacia abajo entramos ahí otra y vamos a dejar ya un poco ya que estamos vamos a aprovechar el resto del capítulo y vamos a poner aquí ya podíamos vamos a ver cuánto tengo ahora mismo no sé cuánto tengo aquí no es aquí es 38 de cuero vale hacemos un casco hacemos unas botas hacemos un pantalón y hacemos una pechera miréis para qué hacéis para qué hacéis estas alturas una armadura de cuero pues ahora lo veréis esto por aquí hacemos lo propio con bueno tenemos por aquí unas botas las vamos a reutilizar un peto tenemos también un casco nos faltaría unos pantalones también tenemos muy bien tenemos también podríamos hacer orito vale vamos a hacer lo propio con oro esto por aquí vamos a malgastar un poco de recursos esto así nos quedamos con esto asado y esto una, dos, tres, cuatro y la pechera muy bien ven para aquí orito vamos exactamente ponemos aquí el orito y solo nos faltaría pues hacer uno un poco especial pues por ejemplo esto con esta con este y con esto ya aprovechando que están bastante tocados vamos a cogerlos y por lo menos de esta manera tenemos aquí esto ya en funcionamiento ponemos esto aquí esto aquí esto aquí y esto aquí y creo que era la pechera esto aquí esto aquí y esto aquí vale ahí el cuero aquí vamos a poner el hierro esto así esto así esto así y esto así y ahora ponemos esto esto aquí esto aquí esto aquí y esto aquí muy bien aquí ponemos el especial pechera casco arriba botas abajo y pantalones y aquí el de oro y por lo menos así pues ya tenemos esto un poquito más decorado y no tan cutre como queda solamente poniéndolo bueno abajo también lo podríamos poner en un pero bueno así por lo menos queda un poquito más un poquito más mono y ya que estamos pues vamos a coger y vamos a hacer algo de decoración pi 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 nada por aquí nada por allá por aquí tenemos la decoración vale una mesa de estas como se hace con tablas y o sea con losas y con tablas vale también vamos a hacer losas lana y cristal pues entonces necesitamos losas lana y cristal y losas losas tablas cristal y un poco de lana que tenemos aquí fuera vale muy bien vale vamos a hacer igual no está para hacer dos subamos para arriba primero antes de nada se está está oscureciendo vamos a dormir aquí tenemos nuestra familia de escorpiones Obdulio Obdulio Junior y ahora mismo no sé cuál es el otro y Casimiro muy bien vamos por aquí vamos por allá subimos y vamos a poner las losas por aquí las tablas por allá y no hace nada porque tiene que ser todo el mismo de la misma manera muy bien pues nada vamos a aprovechar cogemos esto hacemos unas losas las ponemos arriba y ponemos esto así ahora sí tenemos una mesa y dos mesas una de las mesas vamos a ponerla por ejemplo por aquí en la esquina ya haremos más adelante sillas cogemos esto y espero poderlo poner pues no se puede tocar parece ser igual no pero bueno por lo menos queda mejor ahí arriba y lo otro que podíamos hacer era esto así esto así y losas losa 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 y otra de estas hemos hecho dos cofres de estos que queda muy chulo porque por ejemplo imaginaos que queremos guardar no no se puede guardar eso pero imaginaos que quisiéramos guardar por ejemplo el libro pues no se puede ahora vale vale por ejemplo si quisiéramos guardar vamos a guardar algo vamos para abajo vamos a coger algo así bonito interesante que tengamos y que no estemos dándole uso como por ejemplo un cristal rojo y un cristal si no igual si es por hacer la tontería más que nada sino simplemente por tenerlo así un poco en plan oh un cristal especial no en realidad no es un cristal especial es mierda pero bueno tengo esto así esto así y esto teóricamente se podría guardar sí y ahora para cerrar no tengo muy claro cómo se hace ahí y oh un cristal de cuarzo de la edad de la doble generación pues no en realidad bueno simplemente es como una cajita que es más decorativo evidentemente que otra cosa como es todo lo que hay aquí todo es decoración y y no tiene nada nada especial tenemos la otra mesa que podríamos ponerla aquí oh y podríamos hacer un un esto de galletas pero creo que no tengo papitas semillas de cacao voy a mirar creo que no creo que no tengo semillas de cacao cuando aproveche para ir a el capítulo que viene a buscar el tema de semillas de sandía no no tengo semillas de cacao pero ya en el próximo capítulo iremos a buscar todo lo necesario para para lo del tinker nos iremos lejos minearemos un poquito que hace mucho que no mineamos con esto de la quarry me he vuelto bastante vago lo reconozco pero bueno no se le puede pedir petas al olma al fin y al cabo gracias a la quarry he tenido ocasión de pues utilizar el tiempo en en otras en otras cosas ¿verdad? así que bueno vamos a dejar aquí el capítulo de hoy y si os parece nos vemos el miércoles que viene con más minecraft así que me viene un poco me estoy yendo un poco lejos no era mi intención vamos a ver gírate gírate muy bien así que espero que os haya gustado y ya sabéis que podéis darle like y favoritos suscribíos al canal aquellos que no estéis suscritos y nos vemos el miércoles que viene con más minecraft y nos vemos me estoy yendo un poquito lejos pero bastante bastante lejos a ver no se ni donde estoy me he perdido ahora mismo ahí tenemos la quarry he visto la quarry ahí y nos vemos mañana con el siguiente capítulo de la serie de shadows of mordor así que hasta mañana chao gracias chau